¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya tardecita de martes, tardecita de prepuente, ¿no? Mañana primero de mayo. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, arquitecto, un saludo a nuestra audiencia, estamos aquí ya listos para una semana más, con muchísima información, muy importante para el sector. Una semana cortita, pero intensa, ¿no? Después de Semana Santa, de la Semana de Pascua, llegamos a esta semana y cuando parecía que también iba a estar flojón por el puente el primero de mayo, pues resulta que hay una asamblea del Infonavit con temas interesantes y también cosas que comentar con respecto a hechos que pasaron en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, sí, eso se está ya configurando de alguna forma la parte legislativa de todas las propuestas, ¿no? Para llevar hacia cabo el Plan Nacional de Vivienda y obviamente todo lo que se dio a conocer hoy en esta asamblea. Pues sí, porque evidentemente mucho de lo que en temas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda han dicho el presidente y su equipo, pues tiene que ver con una serie de ajustes legislativos, ¿no? Ahora vimos que en estos días recientes ha habido ajustes donde los diputados han aprobado una serie de disposiciones, modificaciones a la ley del Infonavit, modificaciones que permiten, que dan nuevas facultades a la Sedatu. En fin, es un tema importante en materia regulatoria que le va dando el músculo que la Sedatu necesita para hacer la transformación que quiere, ¿no? Hay cosas relevantes como el hecho de que la Conavi ya deja de tener una autonomía y pasa a ser formalmente parte de la Sedatu, es una dependencia dentro de la Sedatu. Hay cosas importantes como que ya se formaliza en ley que la Sedatu es la cabeza de sector que tiene quien diseñar y ejecutar la Política Nacional de Vivienda. Eso es bien importante. Sí, sí, es muy importante este robustecimiento de la Sedatu como un organismo que va a tomar estas decisiones importantes para la industria. Y obviamente con todas estas acciones que ellos van a conocer hoy para ver hacia dónde va la guía de la nueva política de vivienda. Pues sí, porque hemos estado escuchando lo que viene de la nueva política, veíamos incluso estos nuevos ajustes a la legislación y hoy en el evento de la 118 Asamblea del Infonavit, pues veíamos que en los mensajes del presidente López Obrador, que primera noticia relevante es que el presidente López Obrador asistió hoy a la Asamblea del Infonavit, por ahí lo vimos y con un mensaje, pues vaya, en términos de noticia nos dio nota, pero sí un mensaje importante de que la política de vivienda va con las prioridades dichas, ordenamiento territorial, una política de vivienda muy enfocada, muy social, muy enfocada en la gente. Después vimos un mensaje de Román Meyer hablando ya el boceto de lo que puede ser la nueva política de vivienda, delineó incluso algunos puntos que podrán ver, si quieren verlo muy detallado en un texto, pueden checar la nota que ya tenemos en Centro Urbano sobre eso. Entonces es importante, nombramientos, hace poco veíamos que lo anunció él, que por más de una década había sido director del sector empresarial del Infonavit, y llevábamos semanas esperando la designación de un nuevo director y pues sorpresa, lo nombraron ayer en la noche y resulta que el nuevo director del sector empresarial del Infonavit es un viejo conocido, Carlos Gutiérrez Luis, que en algún momento hace años fue titular de la misma dependencia y había sido director del sector empresarial del Infonavit y de esa posición pasó a ser el director general de la Comisión Nacional de Vivienda. Entonces, después de unos años terminó la Comisión Nacional de Vivienda, se fue a hacer otras actividades y ahora vemos que Carlos Gutiérrez regresa al sector y en buena hora, ¿no? Es evidentemente una persona que conoce mucho del sector, conoce mucho los retos, conoce los problemas, conoce los gobiernos locales, la parte regulatoria, conoce a la industria. Entonces, pues hay que entender como una buena noticia el regreso de Carlos Gutiérrez en esta posición y bueno, son creo que temas relevantes para una semana que parecía muertona, ¿no? Así es, sí, son señales creo que bastante revitalizadoras, bastante interesantes para los propios empresarios que empiecen a ver hacia dónde ya se está dirigiendo de forma más práctica estas acciones que está tomando el gobierno. Pues sobre todo que mucho de lo que se dijo tiene que ver con ajustes regulatorios, ¿no? Entre eso y platicaba en estos días también con el subsecretario de desarrollo urbano y vivienda, con Armando Rosales, que decía que aparte muchas de las cosas que estamos viendo, que estamos viendo, no sabemos con detalle lo que está pasando en la Sedato. Y él nos decía que, por ejemplo, un programa que está jalando y que es un programa reciente y que está precisamente bajo la operación de Armando Rosales, es un programa para financiar y coordinar la ejecución de planes de desarrollo urbano municipal. Quiere decir que algunos, la Sedato está financiando y coordinando la ejecución de planes de desarrollo urbano en municipios que seguramente tienen que cumplir con una serie de requisitos, pero qué buena noticia, ¿no? Que uno de los obstáculos para que muchos de los municipios actualicen sus marcos regulatorios en materia de desarrollo urbano es que no cuentan o con las capacidades, no tienen la gente adecuada para hacerlo o no tienen recurso para encargárselo a un tercero especializado, ¿no? Entonces, qué bueno que está este programa y vaya, la verdad es que se está avanzando, no es fácil, no es fácil delinear una nueva política, siempre tiene su encanto. Yo me acuerdo que hace seis años también hizo un cambio de fondo el presidente Peña Nieto para empezar con la creación de la Sedato. Entonces, ahora que estamos viendo un nuevo cambio, pues sí tiene que ver con mucho ajuste regulatorio. El momento político no es fácil, el momento económico no es fácil, todo se junta. Pero bueno, esperemos que de toda esta cosa que tenemos salgan cosas positivas, ¿no? Sí, así es. Y también es muy importante destacar que se está poniendo a la vivienda como la parte regenerada de comunidades, ¿no? De detonadora incluso de inversiones, detonadora incluso de otras cadenas productivas que le van a dar este movimiento a la industria en general del país, ¿no? Ha sido muy recurrente el discurso en estos días de ver que qué bueno que se hable de vivienda, pero siempre y cuando se hable de vivienda como parte de un sistema modelo integral, ¿no? Que lo que se esté planteando es mejorar la calidad de vida de la gente y la vivienda sea uno de los factores que intervienen en esa ecuación. O sea, la vivienda sola no hace magia, ¿eh? Si llegamos y vamos a hacer 50 mil viviendas, hacer 50 mil viviendas no es bueno ni malo, sino se hacen cómo, dónde y para quién se debe. Entonces, sí es importante detonar la producción, pero es más importante que se detone con base a objetivos que se hagan con base a un proyecto de ciudad, por ejemplo, con base a un proyecto de ordenamiento territorial, porque las casas son importantes, pero sólo cumplen su cometido en la proporción en que están hechas como parte de un sistema, que estén cerca de lugares de trabajo, cerca de lugares de recreación, cerca de escuelas, por supuesto. Entonces, estamos en una nueva ajuste a la política de vivienda y así debe ser, ¿eh? Las políticas de desarrollo urbano y vivienda debemos tener el rumbo claro en un horizonte idealmente de largo plazo, pero el hecho es que hay que estarle dando mantenimiento y actualización periódica porque las cosas cambian, ¿no? Hay movimientos sociales, económicos, urbanos, hay una serie de factores que detonan cambios imprevisibles, ¿no? Sí, así es, incluso necesidades o incluso indicadores económicos que también están cambiando un poco el panorama dentro del país. No, ahora en un nuevo orden de ideas habrá que definir la vocación de las ciudades para, en función de esa vocación de las ciudades, ver qué es lo que se espera en materia de vivienda. O sea, veíamos casos de ciudades donde la apuesta es porque se desarrolla una industria tecnológica, desarrollo de tecnología, pues obviamente si va a ser una industria de desarrollo de tecnología, los empleados van a estar en ese sentido, los ingresos van a estar en ese sentido y eso cambia por completo la estructura de las demandas urbanas y de vivienda con respecto a una ciudad que esté más pensada en la manufactura, ¿no? Una ciudad que tenga, por ejemplo, su gran apuesta en fábricas, tendrá empleados de un perfil más obrero, que es posible que tengan niveles de ingresos más bajos que los que estos técnicos o especializados en sistemas. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver y que poco a poco nos estamos acostumbrando a ver que se analizan. Antes se dejaba que las... vamos a hacer muchas casas y seguramente hay bien la solución. Y ahora, ¿no? El número ayuda, pero lo que hace verdaderamente el sentido de una política de vivienda es que se hagan dónde, cómo y para quién se requieren. Pilar, ¿qué tenemos? Alex Meta. Querido Alex Meta, ¿cómo estás? Bueno, bueno. Hola, ¿cómo estás? Horacio, se oigo un poquito lejos, pero a la orden, ¿cómo están todos por allá? O sea, a todo dar, ¿tú? Bueno. ¿Tú cómo andas, mi querido Alex? Bien, bien. Oye, con el gusto de saludarnos. Platicábamos en estos días, en este momento que está pasando el sector, el país, ya ni siquiera los sectores productivos, el país necesita una serie de cosas, necesita desarrollo económico, pero también se necesita generar condiciones de calidad de vida para la gente. Y el hecho es que la vivienda es uno de los satisfactores fundamentales. Pareciera, pareciera que todavía faltan muchas viviendas, pero nos estamos topando con una serie de problemas para generarlas donde se requieren. ¿Tú cómo percibes este momento donde hacen falta viviendas, pero hay problemas para poderlas generar? Bueno, mira, hay que sectorizarlo esto en diferentes ámbitos, ¿no? Tanto como por sector socioeconómico, como por región, ciudad, porque es muy local. Al final, la política de vivienda general marca un rumbo, pero es en las ciudades, en los municipios, en los planes de desarrollo estatal y municipales, en donde se concreta el tema de las viviendas, y cada ciudad tiene retos en tanto distintos. El problema que bien dice es de coordinación, de que las políticas generales de vivienda de los gobiernos y de los organismos de vivienda aterricen en las ciudades y tengan concordancia con lo que se pretende, con lo que se quiere como modelo de producto de vivienda o de política de vivienda y se puede aterrizar sanamente en las ciudades, que al final son productos o son desarrollos urbanos que hacen en la mayoría de los casos desarrolladores con las normatividades locales, con las demandas del mercado y con la disposición y los costos que cada día son además más elevados. Y eso es un problema. Oye. Perdón. Sí, mire. Uno de los temas que hay es un contrasentido muy evidente en que nos han dicho, hasta el cansancio, de que este siglo va a ser un siglo de una dinámica urbana, donde la gente cada vez vivimos más concentrados en las ciudades. Sin embargo, es bien complejo cuando el 70% de la población vive en ciudades, pero estas ciudades no están generando soluciones de vivienda, por ejemplo, para la mayoría de la población. O sea, las ciudades se están convirtiendo en elitistas. ¿Por qué se ha disparado el costo de la vivienda en las ciudades y qué se puede hacer para evitarlo? Mira, es muy simple. Entre más cerca de los centros de entretenimiento, de consumo, de trabajo, pues más costoso es el suelo y más escaso es. La gente quiere vivir ahí y pues oferta-demanda es más cara. Sin embargo, lo que pasa es que el suelo puede ser escaso, pero el aire no lo es hasta cierto punto. Si nosotros densificáramos las ciudades, obviamente, y no estoy hablando nada más de la Ciudad de México, las ciudades en general, como hay otros ejemplos en el mundo, como Hong Kong, como Shanghai, que en Colombia también hay ejemplos, Cultivo en Brasil, etcétera, etcétera, Sao Paulo, que son mucho más densas que en nuestra ciudad, pues hay más oferta, tiene que bajar los costos. ¿Por qué? Pues porque hoy por hoy se encarece el suelo porque es escaso y lo que se puede hacer en un terreno de 5.000 metros, pues se podría multiplicar si le dieran más densidad. Y hoy por hoy no están las condiciones dadas, yo te diría que casi ninguna de las ciudades de nuestro país, en lo cerca de los centros de consumo. Súmale a ello que la infraestructura es vieja. Ahora, son los polígonos mejor servidos los centros de las ciudades. Sin embargo, pues no ha habido políticas claras de densificación para las ciudades. Yo no veo otra opción, Nueva York, Manhattan, ciudades, ciudades en donde tienen el problema del suelo escaso, se tienen que ir para el cielo. Pues bien, es que es muy evidente, si tú ves cualquier ciudad, el costo de la infraestructura lo puedes cuantificar por metro cuadrado. Entonces, si tienes que expandir la ciudad de una forma absurda, que es lo que ha pasado en las ciudades mexicanas, donde de repente resulta que somos ciudades de bajo nivel económico, sin embargo, con un modelo de uso de suelo que parece que somos ricos. Mira, el problema, y no nada más eso, Horacio, porque en México parece que tenemos muchos modelos de ciudad que todos conviven en una misma. Porque por un lado están los centros de ciudad, en donde hay una planeación un poquito más novedosa en cuanto a la verticalidad, en esos mixtos y todo. Luego se van a los suburbios, digamos de así, o las periterias, que son los grandes desarrollos de vivienda o complejos habitacionales o colonias, o colonias residenciales o también populares, en donde ya la expansión es más horizontal, pero todavía cuenta con una orden y planeación. Y en tercer ámbito están los cinturones de autoconstrucción, de invasión, de invasión de los cerros, que son parte de la ciudad, y a la ciudad le acaban costando a la población, porque al final hay que introducirle también los servicios. Y entonces tenemos cinturones concéntricos que van desplazando hasta los más pobres a las periterias. Cuando, y eso es también otra vez oferta y demanda, si no satisface la demanda de vivienda con una vivienda ordenada, pues se va a hacer satisfacer de una desordenada. Y eso es a la larga más costoso. Y lo que dice desde hablar de infraestructura, pues eso es muy complejo, porque por metro cuadrado, no nada más de construcción, luego de mantenimiento, de vigilancia, entre más metros lineales tenga una ciudad de calle, más policía necesita más re-realumbrado, porque los policías, los rondineros, los policías que van en sus patrullas, se requieren por cuadra, por desplazamiento. Y entonces todo, todo, todo suele más complejo. Oye, Alex, y como parte tú, como uno de los directivos históricos que ha estado en la Cámara de la Vivienda durante ya muchos años, ¿cuál sería la propuesta puntual de los organismos empresariales, puntualmente de Canadaví, para poder generar una oferta de vivienda adecuada a lo que requiere una ciudad, por ejemplo, como la zona metropolitana de la Ciudad de México? Mira, el otro día lo platicábamos, en una reunión que tuvimos, al final, es una cuestión, por un lado, ¿de qué demanda hay? En una, ni siquiera nos tenemos que ir a las delegaciones, imagínate que agarramos una colonia, la colonia que tú quieras de las del centro, y hay datos económicos, y hay datos de censos, de cuántas familias se están creando, qué derecho a audiencia hay que no ejerce un crédito, que ni todo eso redunda en cuántas viviendas se requerirían en esa colonia. Y por otro lado, en contraste, pues hay, qué suelo apto hay, o qué disponibilidad hay, con la normatividad existente, qué se puede lograr y qué no se puede lograr. Y eso sería una propuesta, analicemos y contrastemos, qué se requiere en el barrio, en la colonia, en la delegación, en la ciudad, en el Estado, para ver, oye, requerimos tantas casas de tales características para tal nivel poblacional, con estos, con esta capacidad crediticia que tiene la persona, para comprar una casa. Bueno, ahora, ¿cómo podemos lograr una casa así, de 500, de 800, de un millón, o de 300? Depende. Pero primero tenemos que analizarlo, porque al final, ni plasmando en un plan maestro, integral, de una regeneración organística de una ciudad, se pueden, se van a llevar a cabo los proyectos que se puedan vender si el nivel, si el costo y todo esto no da para que esto sea viable. Hay que analizar la viabilidad y ver qué tipo de, pues, subsidios, o no subsidios, sino incentivos, se le puede dar a una vivienda que esté más céntrica. O sea, en función de que la gente que la va a adquirir, a lo mejor va a ahorrar mucho en transporte, por ejemplo, o en desplazamiento, o en una serie de ahorros que puede tener el vivir más cerca de donde se mueve. No sé, yo creo que las ciudades tienen que entender y nacer como células, y digo, con la complejidad que tiene que nuestra ciudad ya es un monso de mil cabezas, ¿no? O sea, pero hay que llevar a cabo los análisis puntuales y que sí existe una política. La peor política es la no política, ¿no? Es decir, pues, no, 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 porque entonces va a haber invasiones, va a haber generación espontánea, va a haber surgimiento de nuevas colonias en los cerros, porque la gente tiene la necesidad de vivir en donde pueda, ¿no? Sí, claro, absolutamente. Pues, Alex Meta, muchísimas gracias, como siempre, por esta oportunidad de tener tu experiencia. Te agradezco y estamos en contacto contigo, amigo. Muchas gracias, mi querido Nacho, te mando un fuerte abrazo a ti y a tu auditorio, y estaremos en contacto pronto. Gracias. Abrazo fuerte. Salud. Pues, toda la razón, ¿no? Si no hay una sinergia entre gobierno, sociedad e iniciativa privada para atender un reto tan importante como el dentro de Valle. Hay que entender que si todos vivimos en ciudades, es un hecho, hemos estado hablando mucho de que en los años recientes la gente se ha concentrado en las ciudades, 70% de la gente vive en las ciudades, pues necesitamos que las ciudades sean eficientes, justas, competitivas, o sea, es una paradoja. Al mismo tiempo necesitamos que sean justas para quienes la habitan, pero que tengan competitividad para que haya desarrollo económico para la ciudad y para quienes la viven. Entonces, es el gobierno el que tiene que conducir esta transformación urbana a través de planeación, de regulación, de liderazgo, ¿no? De liderazgo, y obviamente invitando a que la sociedad diga, ¿qué necesita? Como dice Alex, el tema no es llegar a hacer vivienda indiscriminadamente, se hace vivienda porque hay quien la necesita. Vaya, no sería una sola casa si no fuera porque hubiera quien llegara a comprarla. Entonces, lo ideal es que en una delegación se preocuparan más por ver qué se necesita que por bloquear lo que se pueda generar. Y bueno, quedamos con esta plática. Fer, ¿qué tenemos? Vamos a un corte comercial, pero antes quisiera invitar a nuestra audiencia a que nos sigan. Estén atentos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba Centro Urbano, y Facebook, diagonal portal Centro Urbano. Manten sus comentarios al respecto y regresamos después de las noticias. Venga. Estas son las noticias. Va a Sedatu por 75.000 acciones de vivienda en 2019. Para el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las autoridades federales plantean concretar alrededor de 75.000 acciones de vivienda entre los diversos programas lanzados. Así lo dio a conocer Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, Sedatu, quien precisó que las acciones serán ejecutadas por la Comisión Nacional de Vivienda y forman parte de los programas como Vivienda Social, Nacional de Reconstrucción y Mejoramiento Urbano. Infonavit ha otorgado 4.300 millones de pesos en descuentos. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, ha otorgado 4.300 millones de pesos en descuentos a derechohabientes que han ingresado al programa de responsabilidad compartida, informó Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto. En gira por Tabasco, el directivo detalló que a la fecha el organismo ha beneficiado a 20.240 trabajadores con la reestructura de sus créditos. Recordó que, en promedio, cada uno de estos trabajadores ha recibido una quita en el saldo de su financiamiento en promedio del 55%. Vesta vende propiedades industriales por 109 millones de dólares La operadora de bienes raíces industriales Corporación Inmobiliaria Vesta venderá un portafolio de propiedades industriales que en conjunto suman un área de 1.6 millones de pies cuadrados por un monto de 109 millones de dólares, excluyendo gastos transaccionales e impuestos. De acuerdo con un reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, el portafolio consiste en ocho propiedades industriales, 60% ubicadas en Querétaro y el resto en Toluca. Ampliarán ciclovías con inversión de 261 millones de pesos en Ciudad de México La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbampardo, y el secretario de Movilidad, Andrés Lajos, presentaron el proyecto de ampliación de la infraestructura ciclista para la capital que tendrá inversión de 271 millones de pesos, con una red de aproximadamente 85 kilómetros en este 2019. El proyecto contempla la construcción de cuatro bicistacionamientos en El Rosario, Tláhuac, Buenavista y Martín Carrera, un sendero ciclista en reforma, así como la reactivación del proyecto Trolle Bici y la interconexión con zonas como Tláhuac y Xochimilco. Construcción del aeropuerto de Santa Lucía inicia en junio El presidente Andrés Manuel López Obrador rectificó que la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía iniciará a partir de junio de este año y estará listo hasta junio de 2021, con una inversión de 68 millones de pesos. El jefe del Ejecutivo añadió que el actual aeropuerto contará con una tercera terminal aérea que hoy ocupa el hangar presidencial y que se conectará con la terminal 2, informó para Centro Urbano, Fernando Navarrete. Si quieres más información, visítanos en arroba centrourbano y en www.centrourbano.com Centro Urbano, somos un grupo multiplataforma de comunicación especializado en el sector vivienda, inmobiliario, arquitectura y construcción. Con más de 15 años de experiencia, nos consolidamos como líderes del sector. Si quieres más información, visítanos en www.centrourbano.com Estamos de vuelta y después de comentar que teníamos hoy en la mañana la Asamblea 118 de Linfonavit, pues tenemos en la línea a don Enrique Weiner, que es un especialista de muchísimos años de trayectoria en el sector vivienda y que seguramente nos va a poder retroalimentar muy bien de qué fue lo que pasó hoy, para ver si entendimos lo mismo. Enrique Weiner, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Horacio, ¿qué tal? A todo dar. Platícame, ¿qué pasó en la mañana? Bueno, hoy hubo asamblea de Linfonavit a las 11 de la mañana, la Asamblea 118 General Ordinaria, asistió el presidente de la República, nutrí la asistencia. Creo que una asamblea bastante interesante en el contenido, un contenido en el cual se habló mucho de la austeridad, se habló de la reducción de gastos, se habló tanto del sector gobierno como del sector de los trabajadores y el sector empresarial de un Infonavit tripartita, como lo es hoy, y una continuación de tal cual. Se puso en varios de los discursos como un ejemplo de un organismo que poniéndose de acuerdo empresarios con gobierno, con los trabajadores, las cosas funcionan. El resultado interesante, también tuvimos el nombramiento de Carlos Gutiérrez como director sector en la empresarial. Recordemos que esa dirección llevaba, yo creo que dos meses por lo menos, de acéfalas. Y es importante que haya un director en esa dirección de los empresarios. Ahora, en resumen, siento que todos salimos con el ánimo bien puesto. Todos vimos que hay continuidad de programas del instituto. Vimos una administración deseosa de seguir avanzando hacia adelante, de bajar gastos y de subir eficiencia. Estuvo muy interesante la presencia y el mensaje tanto del presidente López Obrador como del secretario Román Meyer. Obviamente, el mensaje presidencial fue un mensaje más general, más hasta de incluso de alguna coyuntura política. Pero, sin embargo, sí deja ver que sí está viendo una vivienda con un sesgo más social, con un sesgo preocupado por la gente de abajo, por el ordenamiento territorial. ¿Tú cómo interpretas lo que dijo el presidente y cómo consideras que debe ser implementado tanto por los organismos de vivienda como por los empresarios del sector? Mira, yo creo que muy bien recibido. El tema que se mencionó por parte del mismo presidente fueron los ejemplos en que trabajando junto con los empresarios ha habido resultados positivos por el país. Eso me parece muy bueno. Una parte que sí sería interesante comentar. El presidente se recibió también a terrenos alejados y les llamó unas casas que son unos huevitos, refiriéndose a casas pequeñas. También me pareció interesante que ya presidieron de la Asamblea el secretario general de la CTM, quien presidió la Asamblea, pues ya hizo mención también de que de un tiempo para acá existen ya contornos de ubicación buscando que toda la vivienda que el Ifonavit financia, recordemos que no es un organismo constructor que financia vivienda, esté dentro de las cercanías de las ciudades o dentro de las ciudades. Esos son los famosos contornos que tú y yo lo sabemos. Y yo creo que esa parte resulta muy interesante porque si bien lo ha mantenido el instituto en los últimos años, hoy con este mandato todos, tanto el sector gobierno como administración, con el sector de los trabajadores y también empresarios, buscamos hacer las cosas de manera que sea de beneficio integral para la clase trabajadora. ¿A qué me refiero con eso? Estamos buscando que sean casas de por lo menos dos recámaras, estamos buscando que sean casas cercanas a sus empleos, donde no tengan que trasladarse mucho tiempo, y que haya equipamiento y servicios, donde hacer ejercicio, donde llevar a sus hijos a la escuela, donde comprar y abastecerse, donde tener entretenimiento, en fin, que todo vaya creciendo como un centro nuevo de desarrollo, o centros de desarrollo que se van ampliando, y no a como se hacía hace muchos años, donde era una casa junto a otra y junto a otra y junto a otra, y difícilmente encontrabas espacios verdes, o encontrabas escuelas o lugares de esparcimiento. El cambio de paradigma es muy claro, y obviamente no es que tampoco el gobierno federal esté descubriendo el hilo negro, hay toda una tendencia, toda una cultura urbana que viene a nivel mundial, que vemos reflejada en Habitat 3, vaya, es una nueva época en visión urbana, y esto lo tenemos que ver reflejado en las ciudades mexicanas, y en la forma de hacer los proyectos de vivienda. Esto, querido Enrique, tiene mucho que ver ustedes, por ejemplo, en Grupo Sadasi, una de las cosas que hacen es, buscan precisamente hacer proyectos habitacionales, lo más integrales posibles. ¿Esto cómo se puede lograr? Es compatible, La pregunta sería, ¿es compatible hacer vivienda y hacer ciudad, y que esto sea rentable y económicamente viable? Sí, seguro, seguro. Mira, tienes que combinar una serie de factores, pero definitivamente económicamente es viable. Obviamente, tienes que ir en función a lo que el comprador pueda pagar, y en función a lo que el comprador pueda pagar, ya sea con recursos propios o recursos propios, más subsidios, obviamente con crédito, puedes tener una gama de equipamientos puestos por el desarrollador que van de menos a más. Pero definitivamente nosotros lo hemos venido comprobando. Nosotros desde 1990 aproximadamente hacemos desarrollos integrales. Los desarrollos los encuentras hoy en 14 entidades del país, y la mayor parte de ellos cuentan con este mismo equipamiento que yo comentaba. Tú puedes ver, no sé, Eros Chaco, Eros Puebla, o puedes ver Los Encinos en Querétaro, o puedes ver Prado Norte en Cancún. Son desarrollos que tienen escuelas, que tienen parques, que tienen lugares de esparcimiento, lugares para hacer ejercicio. En todos buscamos que haya donde abastecerse. En fin, fuentes de trabajo, de empleo, para que también la misma gente que llega a vivir a esas zonas pueda tener donde emplearse. Y otra parte también importante es que nosotros como empresa siempre dejamos a un grupo que le llamamos Organiza, que se encarga de que la gente que llega a vivir a los nuevos desarrollos y que viene de diferentes partes, de diferentes formas de pensar, pues vaya organizándose como nueva comunidad, tanto para administrarse como para hacer uso de las instalaciones. Nos apoyamos a hacer el club de corredores, nos apoyamos con la organización de los torneos de fútbol o de básquetbol en las multicanchas y los orientamos acerca de todos los requisitos legales y jurídicos para ir caminando como asociación de colonos o como un condominio con su mesa directiva y que sepan cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son los trámites o las gestiones que tendrán que hacer, en fin, llevarlos de la mano un poco en función a su nuevo lugar donde llegan a vivir. Pues muy bien, Enrique Weiner, quedamos en contacto contigo y esperemos que ahora, que después de que Román Meyer hoy dio los lineamientos generales de lo que sería la nueva política de vivienda, esperemos que ahora que eso esté formalizado, volvamos a platicar para que los comentes, no nos digas cómo percibes esta nueva política de vivienda, qué significa y cómo se va a traducir en hechos sobre todo para las gentes que están buscando casa. Enrique Weiner, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo, te mando un abrazo. Igualmente, mil gracias a ti y nada más ya como coronario comentar de que sí habemos muchísimas empresas que cuidamos mucho el servicio, la calidad y entregar casas cercanas, bien construidas, amplias, con servicios y como tú ya las conoces, mi querido Horacio. Bueno, claro, es que imagínate si de repente tristemente se habla de lo malo pero se habla poco de lo bueno y la realidad es que si se han hecho en estos últimos 20 años, digamos, varios millones de viviendas, pues evidentemente la mayoría están bien hechas, la gente está contenta, han significado un patrimonio y bueno, son un activo importantísimo para el desarrollo del país, entonces, pues sí, siempre hay cosas que hay casas y empresas que hicieron algo mal pero por supuesto que es mucho más lo positivo y con eso nos quedamos, querido Enrique. Perfecto Horacio. Pues un abrazo fuerte y quedamos en contacto. Igualmente, un abrazo, gracias por la llamada, saludos a todo el auditorio. Hasta luego. Hasta luego. Este es el tema, ¿no? El tema es que sí, por supuesto, que hay alguna cosa que se ha hecho mal o muy mal en el camino, también yo creo que el sector inmobiliario tiene que ser autocrítico y ser el primero en decir, híjole, es que con esta política, la política estaba mal pero nosotros la aplicamos de una forma que fue negativa, se vale. Yo creo que en este momento que necesitamos reconstruir una política de desarrollo urbano, pues es importante que todo el mundo reconozcamos, pues no tanto culpas, reconozcamos realidades y si fuera el momento el caso culpas para poder tomar acciones diferentes encaminadas ya a objetivos, pues mejor construidos, ¿no? Sí, es fundamental, ¿no? para mantener la vigencia y para estar siempre como el día de los cambios en el país. Mira, por ejemplo, ahora que llega a la dirección del sector empresarial del Infonavit, Carlos Gutiérrez, que es una persona que ya estuvo en ese mismo cargo hace más de 10 años y que después fue director de la Conavi, caramba, seguramente él en estos años ha estado realizando un constante ejercicio de autocrítica para ver en qué hizo bien y qué hizo mal y de ahí empezar a construir cosas buenas. Y bueno, en eso estaremos. ¿Qué tenemos? Vamos a ir a un corte comercial, pero antes los invitamos a que se queden con la entrevista que preparamos esta semana y regresamos. Venga. Guillermo Jaime, empresario mexicano presidente de la firma Social Global Leaders, buscará impulsar un modelo de vivienda en renta con el que se pueda atender la demanda de soluciones habitacionales para el segmento de menores ingresos y que habita en zonas rurales y semiurbanas. En entrevista con Centro Urbano, el empresario destacó que en Estados Unidos la firma ya comenzó con un modelo de estas características. Dijo que a la fecha la organización que lidera cuenta con 150 unidades en operación, por lo que buscará hacer las adecuaciones necesarias y traer el modelo al país. Ya empezamos con un modelo de vivienda en renta en la Unión Americana para las familias más vulnerables, para las familias que viven por debajo de la línea de pobreza. Hoy pueden recibir una vivienda en renta por parte de nosotros. Ya empezamos con las primeras 150 unidades en Florida y en Carolina del Sur y lo vamos a seguir expandiendo. Guillermo Jaime explicó que la intención con este modelo es lograr la puesta en marcha de mil unidades en operación en Estados Unidos. Añadió que a la fecha la empresa cuenta con ocho edificios que contemplan las 150 viviendas en operación que mantienen actualmente. El objetivo es para los próximos 24 meses tener al menos mil unidades. Hoy ya tenemos ya operando las primeras 150 viviendas que en realidad son edificios. Lo que hicimos fue un modelo de edificios horizontales. Tenemos ocho edificios en zonas rurales de Estados Unidos y estamos afinando el modelo para poderlo escalar de una manera contundente. El empresario subrayó que ya se analiza el modelo para poder migrarlo a México e indicó que ante la visión del nuevo gobierno en la que se ha expresado la necesidad de explorar nuevos esquemas para atender el rezago habitacional este modelo tendría un área de oportunidad importante. Lo estoy intentando lo que pasa es que es un modelo que tiene un ingrediente muy alto financiero y las condiciones financieras para el modelo son distintas entonces tengo que hacer los ajustes necesarios a ver si cabe en México. Por supuesto que lo voy a intentar el modelo tiene un impacto muy bueno y como dijo el secretario Meyer hay un interés de que se exploren nuevas posibilidades. Como saben donde vea oportunidad de agregar valor lo voy a hacer me cueste lo que me cueste. Informo para desde Centro Urbano Edgar Rosas. Centro Urbano está de fiesta Celebrando 20 años de ser la voz y poner en el centro de la agenda a una de las industrias más importantes del país La vivienda Fue el 21 de abril de 1999 cuando se publicó el primer suplemento especializado en el tema de la vivienda que marcó a más de una generación de periodistas y expertos. Este esfuerzo fue el comienzo del proyecto que hoy se denomina Centro Urbano y a partir de entonces el cambio ha sido la única constante. Desde entonces la construcción y la vivienda han sido la cabeza seguidos del sector inmobiliario la arquitectura y el urbanismo como las articulaciones que le dan vida a este gran medio Hoy en día con la revista Vivienda Inversión Inmobiliaria hombres y mujeres de la Casa Magazine periódico Mi Casa así como los programas de TV y radio y la plataforma web Centro Urbano sigue transformando la forma de llevar la noticia de este noble sector 20 años marcan el inicio de una forma distinta de consolidarse como el referente profesional más reconocido de la industria Una visión que se mantiene a la vanguardia y los cambios para seguir impulsando a estos sectores como los grandes motores del país Uno de los temas que más evidente está en la sociedad mexicana es cómo podemos rescatar ciudades que hemos dejado crecer de una forma anárquica y eso evidentemente tiene que ver con procesos de lo que hoy ya se llama regeneración urbana pero que no es tan simple porque es una cosa que no hemos estado haciendo en forma recurrente pero quien sí lo ha estado haciendo en forma recurrente es Toño Díaz que es un empresario que ha sido exitosísimo haciendo proyectos de regeneración urbana en varias ciudades del norte del país y lo tenemos en la línea Toño Díaz ¿Cómo estás? Muy buenas tardes muy buenas tardes Horacio muy bien muy bien oye pues gracias pues importantísimo todo esto que fíjate lo que es la vida yo me acuerdo las primeras veces que me platicabas de la regeneración urbana hace ya algunos añitos y no era tema en agenda no era tema en agenda porque pareciera que se nos olvidara de que cuando las ciudades crecen de forma anárquica van dejando agujeros físicos y agujeros sociales que tarde que temprano habrá que regresar a llenar ¿no? así es fíjate que bueno lo dices muy bien y la verdad yo estoy muy contento de que ya se use ya se incluya y ya nos refiramos a los temas de regeneración urbana y además como recuerdas es con la regeneración urbana con participación social que es también incluir precisamente a las comunidades en los temas de regeneración urbana y si ya es tema tuvimos la la fortuna de tener un primer foro de la alianza para la regeneración urbana hace unos días y el secretario Román Meyer Bernardo Altamirano del Infonavit expertos de varias disciplinas todos ya se refieren precisamente a la necesidad de poner en la agenda la regeneración urbana bueno es que hay lugares donde a lo mejor en todos lados no hay ciudad que no tenga un problema de regeneración que haya barrios que están deteriorados a mi se me ocurre por ejemplo en el caso de las ciudades grandes ciudades los centros históricos por lo general los hemos dejado que se deterioren y de repente pasaron de ser zonas habitacionales y se convirtieron en bodegas y luego en comercios y luego en híbridos pues hay que regenerarlos pero hay casos muy extremos que son como los que tú has trabajado de ciudades como Ciudad Juárez donde por una serie de factores hubo pues miles de viviendas abandonadas y esas viviendas abandonadas ¿por qué no nos platicas cómo afectaban mucho más que únicamente a las personas que viven en esa casa? Sí, perfecto mira en el país al día de hoy hay al menos 500 mil casas abandonadas o invadidas y siempre hablamos de ese tema la agenda creo yo que ya también se está cambiando para hablar no de las 500 mil invadidas o abandonadas sino de los 3 millones de familias que viven en colonias que sufren de problemas de abandono y de vivienda abandonada entonces creo yo que lo que ya está empezando a ocurrir es que nos damos cuenta de que la mayoría de la gente que vive en las colonias que se construyeron en los últimos años y que sí hay fraccionamientos que son irrescatables lo puedo decir con un término de corto plazo fraccionamientos que no tienen ni empleo cercano ni están ligados con temas de transporte ni tienen servicios ni tienen infraestructura esos fraccionamientos sí existen en el país pero son los menos los más son fraccionamientos que se construyeron lejos hace 10, 15 años que ya hoy ya no están lejos ya son parte de la mancha urbana ya están conectados ya tienen transporte y en esos fraccionamientos más del 90% de la gente que sigue viviendo ahí que puede ser entre el 70 y el 80% de la población de cada fraccionamiento son familias que ya se arraigaron ya son familias que ahí viven que tienen su comunidad y son las que sufren de tener casas abandonadas o invadidas por personas que no tienen digamos un esquema formal o legal de vivir ahí entonces creo yo que ya la conversación también ya se mudó de ver al que invadió o al que abandonó a la conversación de cómo le ayudamos a la población que ahí vive que paga su hipoteca que paga su predial que paga sus servicios y que está afectado precisamente por los procesos de invasión y de abandono ahora esto tú cómo lo has logrado porque como bien dices esto ya llevas años trabajándolo de una forma formal has regenerado cuántas miles de viviendas ya has regenerado nueve mil y esas nueve mil si las multiplicamos por algún número por hacer plática por unas tres o cuatro veces quiere decir que a lo mejor has beneficiado al mejorar nueve mil viviendas es posible que se hayan beneficiado a cuarenta mil viviendas del entorno que las rodea en efecto de hecho el número el número son cincuenta mil viviendas beneficiadas que te cuento y lo hemos comentado también en el pasado nosotros cuando empezamos a regenerar el primer fraccionamiento en Tijuana vendíamos casas en doscientos cuarenta mil pesos casas de cincuenta metros cuadrados en cañadas de florido esas mismas casas que en aquella época valían menos de lo que los vecinos debían en sus hipotecas las estamos vendiendo hoy el mismo prototipo en cuatrocientos cincuenta mil pesos esto es generar una plusvalía muy importante no para la gente que nos ha comprado casas solamente sino para la totalidad de los vecinos que viven en la zona claro porque para quien era una tragedia imagínate por ejemplo si yo viviera en una casa y he estado pagando mi hipoteca y he estado haciendo mi vida y voy a trabajar pero vivo rodeado mi casa está rodeada de viviendas abandonadas algunas que están invadidas algunas incluso dedicadas a la delincuencia eso me resta calidad de vida y le resta valor a mi propiedad así es entonces eso con la regeneración urbana que hacemos y el desarrollo comunitario nosotros como sabes destinamos el dos por ciento a nuestros ingresos a la fundación tú más yo que es la que hace el desarrollo comunitario es el que organiza a los vecinos les da herramientas para mejorar sus espacios públicos para recuperar muros grafiteados para hacer brigadas de limpieza etcétera y esa combinación de recuperar casas entregarlas con garantía de casa nueva y sobre todo con esquemas de desarrollo comunitario son los que hacen que las comunidades renazcan así se llama la empresa comunidades que renazcan ahora esto en qué momento estamos tú empezaste a trabajar cuando el Infonavit tenía muchas casas que estabas recuperando precisamente quedan abandonadas las las comprabas con un con las comprabas las rehabilitabas con todo el entorno esta regeneración urbana con participación social que llamas en qué momento estamos hay reto fuerte por delante que sigue hay desde luego hay un muy muy importante reto por delante pero la ventaja que ya tenemos es que el Infonavit tiene ya ocho años de experiencia en este tema entonces ya hizo subastas ya hizo macrosubastas ya hizo programas de acompañamiento ya hizo programas de regeneración urbana de polígonos y la ventaja que tenemos es que al día de hoy ya el Infonavit tiene en sus bases de datos la información de qué programas han funcionado y cuáles no yo soy proponente de que el Infonavit se dedique entre otras muchas cosas efectivamente a mejorar la calidad de su cartera hipotecaria una cosa es prestar bien y otra cosa es que el Infonavit tiene una cartera hipotecaria con cartera vencida del 8% que es muy similar al sistema bancario y de Zafames te cuento Horacio que en particular la cartera hipotecaria que nosotros hemos originado en los últimos 8 años tiene una cartera vencida del 1.5% esto vale muchísimo dinero a favor del Infonavit porque la gente si le paga las hipotecas que hemos originado en los esquemas de regeneración urbana esto se debe a que la gente si sigue pagando su hipoteca y la razón fundamental es que no quiere perder su casa cuando alguien compró una casa en un fraccionamiento lejano sin saber que podía tener otras opciones y se encontró con que pagaba más en transporte que lo que le costaba comer pues abandonó su casa y eso ocurrió en el Estado de México ocurrió en Nuevo León en Jalisco en Baja California etcétera cuando una persona compra una casa en un fraccionamiento que estamos regenerando precisamente toma una decisión de ubicación y normalmente la casa que compra la compra porque ahí vive un pariente porque ahí vive la mamá de la mamá del bebé porque ahí vive la comadre y precisamente la decisión de compra de esa casa se da por un factor de voluntad y de querer vivir ahí entonces normalmente la población que compra una casa por esas variables no deja de pagar su hipoteca y eso aunque le cueste a lo mejor al señor tener otra segunda chamba o a la mamá también tener un trabajo de tiempo parcial o tener algún tipo de empleo formal entonces este es un tema que he venido proponiendo al Infonavit que si evalúen tanto a fraccionamientos como a desarrolladores o constructores de vivienda desde el punto de vista de que tan bien generan la cartera hipotecaria y eso se mide con la calidad de que la gente siga pagando y por lo tanto es mejor tener una cartera vencida del 1.5% a una del 8% claro Toño Provive tu empresa ¿dónde están operando actualmente? actualmente operamos en Tijuana en Mexicali en Ciudad Juárez y Hermosillo con presencia local tenemos pues más de 5 polígonos de generación urbana con participación social integrales y tenemos el plan en los próximos 5 años de expandirnos a 15 ciudades del país espero que pronto podamos iniciar operaciones en el estado de México en Jalisco y en Nuevo León oye una idea loca habría forma de participar en proyectos que fueran diferentes que no fueran por ejemplo de viviendas recuperadas de Infonavit sino usar la metodología para recuperar centros históricos o barrios bien ubicados pero que han sido quizá cambiaron de vocación ¿se vale? no pues no no es idea loca es muy buena idea es muy buena idea de hecho la dinámica demográfica es muy distinta en los centros históricos que la dinámica que tenemos en zonas como las que regeneramos nosotros que son normalmente has oído obviamente tú manejas el término de ciudades policéntricas hay varios centros está el centro histórico pero también hay centros como por ejemplo en la Ciudad de México como Santa Fe o Coyoacán o Tlalpan y en Tijuana por ejemplo hay centros urbanos donde hay mucha industria maquiladora o donde hay digamos temas de turismo médico o ese tipo de cosas lo que quiero decir es que tu idea es muy buena pero si se tiene que adecuar el modelo de la generación urbana con participación social a quienes son los dueños de los predios quienes son los dueños de los edificios o sea socialmente la idea es buena pero en términos del modelo de negocio habría que plantearla para el caso específico en efecto muy bien pues Toño Díaz como siempre muchísimas gracias importantísimo interesantísimo siempre lo que nos comentas quedamos en contacto amigo mío muchísimas gracias Horacio por el tiempo abrazo fuerte y felicidades por el evento gracias un abrazo hasta luego Toño Díaz muy importante en verdad hay que rescatar los barrios que ya tenemos imagínense el potencial de que dejemos nuestros centros históricos relucientes de limpios que le metamos vivienda que rehabilitemos el comercio caramba hay que aprovechar porque además tenemos desperdiciado suelo con las mejores ubicaciones y con las mejores infraestructuras si es un potencial bastante importante para el comercio para las propias desarrolladoras que puede ser aprovechado Bifer así es vamos a ir a un corte comercial y regresamos después del reportaje de esta semana y estamos acá venga a continuación escucha el reportaje centro urbano cae venta de vivienda nueva y usada durante el primer mes del año de acuerdo con datos del monitor inmobiliario de Realty World en enero de 2019 a nivel nacional tanto la venta de vivienda nueva como usada presentaron una caída de 7.6% y 15% respectivamente esto comparado con el mismo mes pero de 2018 el total de viviendas nuevas desplazadas en enero de 2019 fue de 18.464 unidades cifra que según la Comisión Nacional de Vivienda es la más baja en los últimos 5 años Nuevo León se coloca como la entidad que lideró el número de viviendas nuevas y usadas que se desplazaron en enero de 2019 en el país con un total de 3.190 y 827 unidades respectivamente en tanto Campeche fue el estado que menos viviendas nuevas logró vender con solo 27 unidades sin embargo Oaxaca fue la entidad cuya variación porcentual fue la más negativa comparada con el resto del país ya que en enero de 2018 logró vender 167 viviendas nuevas mientras que este año la cifra descendió a 77 es decir tuvo una disminución de 53.9% En el caso de vivienda usada fue Zacatecas la entidad que menos unidades desplazó al inicio de año con solo 28 viviendas vendidas lo que representó la variación porcentual más negativa del resto de los estados del país una caída de 46.2% comparado con enero de 2018 cuando la entidad logró vender 52 unidades de vivienda usada Reportó para desde Centro Urbano Dinora Nava Celebramos 20 años de Centro Urbano con la tercera temporada de nuestra serie de televisión Vivienda y Ciudad No te pierdas el estreno este jueves 2 de mayo a las 18.30 horas Listo desde la redacción de Centro Urbano tenemos a Edgar Rosas Edgar querido ¿Cómo estás? Yo estoy aquí con todos ustedes Oye ya platicamos de la asamblea pero uno de los temas fundamentales que se vio es que Román Meyer delineó lo que será la esencia el ADN de la nueva política de vivienda ¿Qué hubo de eso? Sí es verdad que en esta parte en su participación justamente como lo comentas el secretario Marco presentó lo que consideraríamos como el decálogo de lo que él planteó como la nueva política de vivienda son algunos elementos que si me permite decirlo ya algunas partes de esto los había mencionado por separado en algunos otros eventos ya había dilucidado en una parte de esto de lo que se viene a presentar pero digamos que es una presentación más en forma de lo que tendría que ser los lineamientos se lo aclaró muy bien sobre todo durante el evento como tal en asamblea su participación y posteriormente en conferencia de prensa justamente decía esta parte que son los lineamientos que van a regir la política nacional de vivienda que habrá que esperar por supuesto que se emita como tal también mencionaba esta parte que habrá que esperar los programas sectorizados en materia de vivienda que estos habrá que primero tener el plan nacional de desarrollo para una vez de tener digamos que este plan maestro que va a llegar el desarrollo a nivel nacional podamos contar con estos programas sectorizados y comenzar por decirlo de alguna manera de manera formal formal en impulsar el sector de la vivienda en este primer año de la nueva administración ahora algunos puntos básicamente que menciona este decálogo que serían los lineamientos de la nueva política de vivienda es por supuesto el tema de la ubicación procurar que se desarrollen conjuntos habitacionales bien ubicados cercanos a fuentes de empleo con servicios e infraestructura que es una de las partes que más ha tocado en este gobierno el mismo presidente lo mencionaba y don Enrique Bainer hacía muy bien esta recopilación el presidente hizo mención de esta parte que en las administraciones pasadas se desarrollaba vivienda previsando el negocio comprando el EFORS y que parte de esto era las casas web como lo mencionaba entonces una parte de esta parte de la ubicación de vivienda que es recurrente en el discurso que hemos escuchado de las autoridades en lo que va de la nueva administración se hace presente otro punto y creo que uno de los más interesantes de lo que se menciona Horacio es esta parte de apoyar a la pequeña y mediana empresa como tal en la producción de vivienda también mencionaba de dar impulso a las cooperativas en el tema social como sabemos en regiones anteriormente lo mencionaba el propio secretario especialmente en regiones rurales atacar esta parte de la población que es uno de los identificados como donde el rezago es más grande entonces esta parte la mencionaba y que va en línea con otros dos puntos que mencionaba en este nuevo lineamiento de la política que justamente es focalizar el presupuesto en materia de vivienda y las acciones en materia de vivienda en comunidades indígenas y comunidades con altos niveles de marginación además de diversificar digamoslo así los procesos de producción de vivienda entre ellos hacer énfasis en la producción social de vivienda y la autoconstrucción asistida digamos que en términos generales son algunos de los puntos más importantes que se podrían expresar de estos lineamientos que mencionaba el secretario los demás son alguna especie de repetición de cosas que hay que ver muy ambiguas en el primer plano pero que al final de cuentas es lo que hoy nos dice el secretario y son los lineamientos que van a llevar la política nacional de vivienda ya cuando digamos tengamos algo más en forma muy bien Edgar Rosas muchísimas gracias estaremos en contacto con las acciones centro urbano por lo pronto muchísimas gracias por este reporte tan puntual un abrazo un abrazo es un palabra Fer que tenemos estamos terminando ya estamos terminando cerrando el programa antes quisiera recordar a nuestra audiencia que estén muy pendientes de nuestras redes sociales en twitter arroba centro urbano y facebook de un portal centro urbano la información la información no va a parar toda esta semana así que estén muy pendientes de todo lo que se esté generando y pues estamos ahí pendientes jueves seis y media de la tarde iniciamos tercera temporada de televisión vivienda y ciudad conduzco o conoce su servidor tendrá el placer de hacerlo seis y media por efecto noticias ahí nos vemos estamos a la orden un abrazo y nos seguimos viendo celebramos 20 años de centro urbano con la tercera temporada de nuestra serie de televisión vivienda y ciudad no te pierdas el estreno este jueves 2 de mayo a las 18.30 horas radio tv.mx presentó